Por lo que respecta a nosotros, ya tenemos integrada la seguridad en los comercios, bancos. Ustedes ya desde este momento pueden observar que ya hay un personal nuestro, unidades, dando recorridos previos al inicio de este operativo. 150 elementos operativos para este, tanto en los comercios como en el puente internacional, con el traslado de nuestros nacionales, con el operativo Aéreos Paisanos, que también lo estamos implementando. Más que nada la recomendación es que no muestren su dinero. La ventaja que tenemos en la actualidad es que ya todo es en tarjeta, los depósitos. O sea, es la recomendación que damos, que no muestren a las personas su capital y que a personas extrañas no les pidan apoyo en cuestiones de movimientos en cajeros, que es lo que provoca que a veces la ingenuidad de la gente hace que pidan ayuda y son gente que los extorsiona. Del momento no tenemos ningún reporte, no hay ninguna denuncia en la fiscalía. Hasta el momento, ahora sí, como dice Navidad Blanca, todavía vamos en saldo blanco. No tenemos ninguna denuncia, no de robo ni de nada.